A un año de que fue creado el Comité Juvenil Municipal de Morelia, han beneficiado a 8.100 jóvenes con labores altruistas, acciones de rescate de espacios públicos y charlas académicas. Sin embargo, hasta la fecha desconocen de las necesidades reales de la juventud moreliana, puesto que se han enfocado a recibir proyectos y propuestas realizadas por el sector interesado en incidir en las políticas públicas. Roberto Arias Trujillo, secretario técnico del Comité Juvenil Municipal, supuso que la necesidad mayor es el empleo y la seguridad en el sector juvenil. Sin embargo, no hay alguna estadística que mida el sentir de la juventud moreliana. Pese a ello, el Comité tiene la buena disposición de aportar ideas que ayuden a la toma de decisiones. Quizá puedan ser consideradas como un reflejo de las necesidades e ideas de los jóvenes en la actualidad. Con información de Carla Yala, Voz María Selvarela.